No creas que me voy a quedar quieta, estúpida. ¿Eres una miserable? ¡Marribista! ¡Hipócrita mentirosa! ¿Cree que no sé lo que dice de Marcos? ¿Y cómo lo chantajea? ¡Otra en vida! ¡No pasa Marcos! ¡Déjalo! ¡Nunca más al tuyo! ¡Ay, qué bien! ¡Déjalo que te hagas uno, por favor! ¡Llamara! ¡Llamara! ¿Te sientes bien? Sí. Sí, estoy bien. Marcos, ¿me vas a seguir humillando delante de toda esta gente con esa cualquiera? ¿Ah? Marisa, la respeta si no le hablas así, Xiomara. ¡Dito traidor! ¡Te odio! ¡Pálmate! ¡Pálmate, Xiomara! ¿Qué haces? ¡Pálmate! ¿Me acompaña, por favor? Necesito que firme unos papeles para que pueda salir. Sí. Santos. ¡Pálmate, Xiomara! ¿Qué demonios haces? Estaba poniendo su lugar a esta cualquiera. ¡Igualada! ¡Sácala de la empresa prima, por favor! Bueno, ya, Xiomara, cálmate. ¡Cálmate! Este no es el momento ni el lugar para que armes este tipo de escándalo. ¡No puedo creer! ¡Tú mismo viste cómo tu hijo me humilló! ¡Todos vieron cómo besaba esa tipa! ¡Pero ya hablaremos de eso! ¡Ya hablaremos de eso! ¡Cálmate! ¡Por favor, llévatela y cálmala! ¿Eh? ¡Alberto, por favor! ¡No te llevas a Marisa! ¡Yo me voy con Marcos! ¡Ay! ¡Ay, suyo! ¡Ay! 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 ¡Ay!